Atrévete Voy a tomar algo de líquido cuando esté muerdo de sed Bueno, mira abogado, eso es lo que ha pasado, me quedo sin voz, disculpenme Muy bien Hola amigos, disculpen el problema, pero tomé refresco y en vez de irse me pongo la dos, se me fue para el otro Entonces me dejó sin voz, me puse las pastillas para la garganta y espero que disculpen la voz que tengo Estoy erasnando más que hablando, esperemos que se pase pronto Bueno, ahí llaman Hola amigos, de nuevo con un poco más de voz que antes, pero todavía un poco quebrado Estoy dispuesto a recibir la última llamada, porque vamos a hacerla después de las seis, pero porque yo me ahogué, no es culpa de ustedes Y sigo ahogado, es la verdad Voy a las cartas, así mismo Atrévete 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 Atrévete